Hola, buenos días, buenos días, ¿cómo amanecieron gente hermosa? Nosotros bien, gracias a Dios, nosotros vamos a salir, vamos al pueblo, vamos a contar las cosas que necesitamos para la semana Y aquí pues para allá vamos, yo y la jefa vamos a comprar el mandado para la semana Bueno, saludos, saludos, desde aquí del rancho les mandamos a todos ustedes, siempre hermosa Y pues, bueno, pues para allá vamos, no sé si les vaya a grabar allí en el pueblo, pero para allá vamos Bueno, pues aquí, venimos ya aquí en el pueblo, ya llegamos Este, desde la casa, aquí hay Jesús Morrala, listo para contar lo que vamos a contar Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Miren, mujeres hermosas, les voy a mostrar El queso, este muchacho vende queso, miren una más, miren, queso en polvo, tiene atole, miren la pieza Estas son cremas, es crema, pura flor Sí, él viene de Palmar Chico, y aquí tiene el requesón en pedacitos, miren Mira, sabroso, sabroso, sabroso Miren, mi esposa comprando frijol judío Sí, aquí le nombran judío a eso Sí Aquí andamos y ya vamos a ir a comer Aquí andamos en una tiendita de abarrotes comprando aquí una sardina y unos chiles en vinagre Miren, mujeres hermosas, aquí vamos pasando por donde está la iglesia Aquí fue donde nosotros nos casamos en esta iglesia Miren, ustedes creen que todo está igual aquí, la entrada Allá Así es la iglesia aquí Me acuerdo yo, allí en la entradita ¿Dónde está? Para entrar, el escaloncito así Un señor que me dice Procura dar tú el primer paso, porque si ella te gana el paso, ya perdiste Ustedes creen eso Y por eso, por eso se llama la jefa pues Porque no me acuerdo si ella me ganó el paso Está diciendo que, está diciendo que cuando Faustino dijo que procura que des el primer paso Quiero mostrarles un poquito aquí la milpa Miren la milpita aquí, la milpa Aquí es de mi cuñado Este pedazo, él sembró aquí Él sembró nada más para los elotes Mira el oso, mira el oso, mira el oso Este oso, el oso, apunta a él Este Él sembró nada más este pedacito Acá sembró otro señor Y Mira los Los sirianes, mira cuántos tienen Estos están morados, creo Los sirianes, mira el oso, por eso Lo que me encanta, a mí Ahorita pues allá en la casa, allá está bien seco y por eso es que a mí me gusta venirme para acá en este tiempo porque está verde aquí. Saben que casi no ha llovido este año, ha llovido muy poquito, desde que llegamos nosotros, nosotros llegamos el jueves, no más ha llovido, no más dos, poquito no más, poquito, poquito. Aquí está esta otra milpita de aquí para allá, miren, está la milpa un poco maltratada, así, tiene como hoyitos, no sé cómo, y hay plaga también, pero también es porque no ha llovido, por eso, porque no ha llovido, pues sí, sí. Lleva en la tarde, supuestamente hay lluvia para hoy, pero pues no. En las tardes truena el cielo, allá en los cerros aquellos, este, llueve, llueve, oh, ahí los cerros, esto, lo sé para allá, pero para acá no llega, ustedes creen, no llega la lluvia. Ah, esta milpita también aquí, aquí, es de mi cuñado también. Esto de aquí, así, está que hay matoncitos para acá, sí. Y él tiene unas matitas de sandía allí, esa de él también, ese pedacito, y allá abajo tiene otro pedacito, miren. A ver si les hago unas tomas aquí, en las grabaciones de arriba, para que ustedes las vean. No sé si se escuchan los pajaritos cantar. Se respira pues el aire bien fresco, bien bonito. Huele, huele a campo, al bosquecito. Bien bonito que huele. Pues sí. Bueno, ahorita voy a ir al pueblo allá con Phyllis. Vamos a ser un mandado y luego regresamos. Oso, ¿verdad que sí? ¡Ay, qué chulo oso! ¡Ay, qué chulo oso! Miren, allá de qué lado. Allá hay unas casas también. Vamos a traerlas para acá. Allá, bien bonito que está. Es de un señor que tiene sus vacas allá, su rancho ahí. Y acá están las demás casas aquí. Me gustan estos árboles aquí, cerca de la casa. Son sirianes. Así se llaman. Y dan una sombra pero hermosa. Bien bonito. Nomás limpiando todo bien aquí. Dándoles una levantadita. No, es una chulada. Bien bonito, bien bonito. Y allá está mi casa, allá. Bueno, un día me voy para allá, para el río. A grabarles el río. Ya que tenga bastante agua el río, les voy a grabar allá. Van a ver. Van a ver que sí. Esa es la avenida que lleva para el río. Aquí por esta carreterita para abajo va un río. Muchos ya conocen aquí el rancho, pero los nuevos que nos han estado mirando van conociendo apenas. Y yo aquí pues les ando mostrando a ustedes lo que hay aquí. Miren estas flores que hermosas están. Miren. Este arbolito se llama... ¿Cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama. Aquí mi vecina, ella tiene bastantes plantas aquí en su casa. Y aquí está la casa, miren. Están las flores que tenemos las plantas. La camelina. Esta es una reseda. Huele hermoso. Yo quisiera un perfume de ese. Bien bonito que huele. Están nuestros árboles. Este es un guaji. Se me hace que ese lo voy a venir cortando porque va por arriba de los cables. Miren aquí. Yo siempre vengo aquí a comer aquí con ellos. Porque esas tortillas salen pero bien sabrosas. Miren nada más. Aquí es una comida con jala con jala con jala con jala con jala con jala con jala. Aquí, doña Chelia, ella tiene aquí su comida, su puesto de comida siempre. Ella vende platos servidos, de todo. ¿De qué tiene comida aquí? Hay menudo. Pollo, hueco, peces albóndigas, de todo. De todo. y caldito, el caldito ese albóndiga, sabroso. A ti te gusta, ¿no, Phyllis? ¿Cuál piensas aquí? ¿Qué piensas, Phyllis? ¿El menudo o caldo de pollo? Caldo de pollo, el que le gusta a Phyllis, ¿verdad? ¡Ándale! Así han arreglado aquí el pueblo. Hay todas las plantas que hay, bien bonitas. Hicieron el kiosco también, ya lo hicieron. Ya está listo. Está bonito. Y aquí ando con mi cuñado y salimos juntos, vamos por allá, venimos a comer y es cuando la gente quiere venir, pues ella viene también. Bueno, ya venimos del pueblo, ya vamos a llegar a nuestra casa y saben que ahora sí ya ha salido la lluvia, gracias a Dios, porque estábamos esperando la lluvia ya, por algunos días no había llovido y ahora sí ya ha salido la lluvia, porque sí. Ya ocupábamos la lluvia, ¿verdad, cuñado? Sí, ya, no, no, ya tenía varios días que no había llovido. Ya la mil para allá, queriendo gelotear y le faltaba la lluvia. Está geloteando, algunos días están geloteando. Sí, pues. Ahí va. Y saben que ahorita estoy armando una repisita, es una repisita para ponerla en el baño y la estoy armando y ya se la llevo. Cosillas que llevo allí, pero tengo que ver cómo va. Y aquí está el librito, el manual y aquí voy mirando cómo, cómo hacerle y ya así, así es como se va a ver, miren, ahí va en el baño, así, pues a ver, yo se la voy a mostrar ya que la termino. Miren, ahorita se me antojó un tamal de capulín, de capulín, no sé, así le llaman, así le llaman tamal de capulín, mira, tamal de capulín, miren, a ver, vamos a probarlo. Todo bueno, miren, señores, don Chano ya va a comer, ¿y saben lo que va a comer don Chano? ¿Saben lo que va a comer don Chano? Miren, acuérdense que les dije yo que les iba a mostrar el guisado aquí de la Shashkor, tiene un nombre bien raro, ¿verdad? Pero es un árbol que echa estas bellapitas y está sabroso, miren, ya la jefa ya me lo preparó, miren. Van a decir ustedes, va, ¿qué es eso? Es puro pasto verde, pero miren, así se ve, pero lleva todos estos ingredientes, lleva el limoncito, lleva chile picado, cebolla, y con su cucharita ahí, y aquí está la sal, y con eso don Chano va a comer, ¿ustedes creen? Y también para rematar con broche de oro, unos tacos de queso fresco también, y así es. Y anda la jefa, miren, esta jefa se les agencia para todo, ella, ya me guisón. Es que tú querías Shashkor, entonces pues te hice poquita, porque mi hermano, ahorita no es la temporada de eso, es como entrando junio, o mayo. En mayo. En mayo es cuando se da, entonces ahorita no hay, nada más que mi hermano guardó, tú le dijiste que guardara, y le guardó en refrigerada. Entonces este reírma, es que lo sacan de la fecha. Miren señores, cada comer se ha dicho. Bueno, bueno. Aquí anda mi esposo este, lavando el piso, porque si se pone sucio cuando llueve, y este, viene uno de por allá donde hay lodo, este, y aquí anda. Ya, 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 ya este, me ayudó a lavar el piso de la cocina, y así quedó. Miren, ahorita ando aquí en la cocina. Este, aquí en la fuentecita de agua, ya le di una limpiadita aquí, porque le voy a cambiar el galoncito de agua, aquí lo tengo. Y ya lo limpié también aquí alrededor, porque como todo esto, todo esto aquí, es lo que le queda aquí, esto ni queda metido aquí. Y por eso, necesitan limpiarle esto, y limpiarle a ella también. Aquí anda la abuelita, miren. Aquí anda la abuelita, miren, aquí anda la abuelita. Aquí anda la abuelita. Aquí mi esposa anda haciendo sus queseres aquí en la cocina, y pues ya almorzamos, y pues ya ahorita es hora de hacer queseres y todo eso. Y don Chano también anda haciendo sus queseres, que tiene que hacer. Me puse en la mañana allá a sembrar unas calabacitas que traje, y unos tomates también. De ese tomate larguito, tomate roma, y del otro manzano también. Y lo sembré allá abajo, ustedes creen, miren, y los filhos aquí llevan su mata de sandía. Así va el naranjo. Lo sembré aquí abajito aquí, allí donde ven eso, allí lo sembré. Así es. Así es, aquí son de sembré, a ver si salen las matitas y las calabacitas también. Este es el árbol de guaje. El candelerillo ya está echando flor. Este todo bien lo lleva flor. Y me puse a limpiar mi camioneta, y la voy a lavar también. La voy a lavar. Bueno, pues, hoy es un bonito día, igual como otros días. Allá las nubes en el cerro, miren. Y les cuento que sí, ayer llovió. Llovió ayer, y ojalá que llueva a hoy otra vez. Una vez más. Y esta jefa, miren, esta jefa no para. Ella siempre haciendo quehacer en la casa, allá, aquí en el rancho. Le digo, haz un poco de quehacer y descánsate un poquito. Miren, pobrecita, aquí está ella. Ella no para. Es una mujer muy trabajadora. El quehacer no te espera. Ella se levanta temprano, pone el cafecito, el almuerzo, y bueno, bueno. Y aquí, pues, que aquí, aquí, pues, temprano el café y luego el almuerzo enseguida. ¡Ay, muñequita! ¡Ay, qué chula, muñeca! ¡Ay, qué chula! Loja, está lista al cien para salir. Nada más decir, vámonos. O creo que ni le dice, vámonos. Y nada más ver que ya lista, sí, de volada. Se apunta ahí a ellos. Vamos a seguir trabajando. Tengo aquí mi máquina para lavar mi camioneta. El power washer, aquí. Está chiquita, miren. Pero está especial para eso. Aquí tengo la cubeta con el jabón. Me traje este jaboncito. Miren, tengo para las llantas también, este. Bueno, bueno. Y ahí tengo otras garritas también. Miren, les voy a mostrar un poquito la tarde. Cómo se mira. Hoy estuvo un poco calientito. Y no llovió hoy. Está limpio, miren, se mira limpio para allá. Pues sí, y la ve aquí, mi piso. Con el power washer, le lo ve. Me quedó bien. Miren mi arbolito cómo va de bonito. Miren. Está limpio, está limpio. Sí. Sí. Les mando muchos saludos, mujeres hermosas. Muchos saludos. Que estén muy bien. Que yo me las cuyo mucho. Y a las tengo. Que también a ustedes en el rancho, aquí a donde vivimos. Ándele. Onde yo vivo. Todas, a todas, les mando muchos saludos. A las que me mandan saludos. ¿Dónde vivía usted antes? ¿Dónde vivía yo? Sí. A mí yo vivía antes. A la fundición. Estaba chiquita yo en los casahuates. Allá vivía yo. Allá nací en los casahuates. Soy como un hongo. Soy de los casahuates. Ajá, ándele. La abuelita ya está bien contenta ahí. Allá, jugar. Sí, íbamos a jugar con las, todas las chamaques de, de la mujer de Mitú Marcial, Marcial. Todas íbamos a jugar para un lugar que estaba, vaya para abajo, ya dividíamos para abajo. Está una saibota grande. Harta raíces. Allá se busqueron las casas, las cosas. Allá, allá, allá pasábamos jugando. Jugando con las chamaques. Miren, qué hermosura, qué hermosura. Este, se vino el agua, ahora sí. Ahora sí se vino la tormenta. Está tonando el cielo bien bonito, hermoso, hermoso. Miren, el cerro ya casi ni se mira de las nubes. Y está lloviendo ahorita. Apenitas comenzó ahorita. Llove apenas, apenas ahorita ahorita. Bueno, pues sí. Ya esperábamos la lluviecita, porque sí se ocupa la lluviecita para la milpa, que la necesita mucho, 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 mucho. Es como si hoy los trenes están bonitos. Es lo que me encanta a mí, es lo que le gusta a don Chami. Escuchar a sus trenes bien bonitos, hermosos. Que, no, plena alegría y ánimo también. Este arbolito le van a la levantadita también. Está bien caído, miren. Miren nomás. Ustedes que dicen, este mango yo creo que necesito moverlo para atrás. Si es que llegue a crecer, aquí me va a tapar la vista, aquí. Luego está cerquita este arbolito aquí. Y le vamos a venir quitando ya, yo creo. Pues sí. Así es, aquí en el rancho. Flores bien bonitas estas. Y aquí. Me encanta este árbol, está bien bonito también. Y va creciendo con ganas. Le va dejando este arbolito abajo ya. Este está creciendo para acá. Porque estos. Lo están aventando para acá. Pero aquel árbol lo voy a cortar. Es el guaji como el que tengo allá. En mi casa. Pues sí. Voy a caminar un poquito para acá. Mi pistacho, aquí está. El oso de un tremendo. No es nada de flojo oso. A él le gusta de ver. Luego salí por acá. Él lo hace a punta. Y aquí está Coco. Se llama Coco. La casa aquí de mi cuñada. Este carrito aquí. El señor es vinierta. Abonado. Es humilta. Y sí que le va a caer bien el abono. Porque. Este. Ahorita. Si llueve. Le va a caer bien. Ya llovió poquito. Aquí está la casa. Los vecinos aquí. Son los viejitos. Ya están viejitos ahí. Y una vez. Los entrevisté ahí. Y son bien chistosos. La viejita es bien chistosa. Este. Ese video. Lo encuentran. En los videos de Mickey. De Micaela. Cuando yo grababa. Aquí antes. Yo y mi esposa. Grabábamos. Y les mandábamos los videos. A ellos. A Josué. Y a Micaela. Y ahí andan abonando. Miren. Así están las milpas acá. Quiero subirles este video. Buenos días Santos. Buenos días. Abonando, abonando. Pero si llueve. ¿Vamos para donde? Aquí. Vengo aquí. Además aquí al río. ¿Vamos para donde? Ajá. Sí. Le va a caer bien. Ahorita si se sueltan las tormentas. Hay lluvias para las 8 de la mañana. Ojalá que llueva. Le voy a mostrar acá el río. Tiene poquita agua. Miñaca no viene. Vino vos, nada más. Esta milpa aquí. Y la sembró. Mi cuncuño la sembró aquí. Para los nuevos que apenas nos van viendo. Yo les voy mostrando aquí. Para que ustedes vayan conociendo aquí. Ya los escritores que ya nos miran ahí. Ya conocen aquí. Y saben que oso. Este oso es tremendo ahí. Él se sube al puente. Miren, va como si nada. Allá va. Bien. Aquí va oso. Qué chistoso que es. Saben que aquí, los de las motos, pasan por aquí, por el puente. Qué bonito hoy. El ruido del agua. Hermoso. Yo voy caminando sin agarrarme aquí. El río no tiene mucha agua. Pero está bien puerca el agua. Allá es el arroyo que viene de allá. De aquel lado. Viene el arroyo. Por ahí así. Pozo, él quería que siguiéramos caminando para allá. Este oso es tremendo. Vean las garzas allá arriba. Estos árboles bien bonitos. Se llaman cabribos y saibas también. Por eso es que me encanta a mí venir en ese tiempo. Porque está hermoso. Me encanta. Me gusta. Sí. No me doy un resbalón aquí. Porque se dan un resbalón a las tablas. Esta planta, bueno, el año pasado, creció una allá en mi casa. Crecen grandotas. Les mando un saludo a todos ustedes, suscriptores nuevos, que se están suscribiendo al canal. Gracias por suscribirse y gracias por comentar en este video que subimos. Ahorita que nos venimos de allá, para el rancho, gracias gente hermosa. Y ya verás como los queremos, los queremos un montón. Los queremos mucho. Aunque no nos conocemos, no nos conocen personalmente. Pero se quiere, se quiere, se quiere, hombre. A ese se llama sirián. Tiene sus siriáncitos allá. Anda cortando las flores. Van a hacer un caldito, verdad? Unas quesadillas. Unas quesadillas? Sí. O salen sabrosas con esa. ¿Con aquel? Ándale. Y pues apenas, apenas las calabazas están dando sus flores. Por aquí veo otra, Jando acá. Es una hoja. Miren, y saben que también? Ya está echando los güeritos, miren. Qué bonito. Lleva el lotito ya bien chiquito. Ahorita llovió un ratito, nomás como unos 10 minutos, poquito. Quisiéramos que lloviera de pérdida sin parar, una media hora. Porque miren, la milpita está teniendo sus elotitos apenas, bien chiquitos. Y necesita la lluvia. ¿Ya encontraste más, Ando? ¿Ya encontraste más? Ando, 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 Y esos de la noche a la mañana amanecen, verdad? Sí. Ajá. Antes no te iba a tener, yo iba a ver chiquito, miren. Oh, sí, miren. No, sí, aquí, este plan está buenísimo para sembrar. Sí, sí, pues. Sí. Este es un buenito. Ah, a ver. Sí, muy bonito. Qué bonito, qué bonito, miren, es verdad. Es el rancho. Mira, Ando. Mira, fíjate, el gusano, mira cómo le mordió aquí. Sí, el elotito, mira. Sí, sí, ya. Se lo estás comiendo. Es seguro que está adentro, bien tranquilo ahí, mordiéndolo. Es que en la lluvia, puro calor, mira. Ah. Es muy sano. Es perico. Oh, sí, ¿ven mis cotorros? Aquí anda vos. Ah, frijol. Frijol, yo digo. Oh, sí. Aquí se lo trae pa' acá. Ahí, todo regalo. No vale sembrar frijol todo aquí. Sí. Ah, pues sí. Mira, ahí está otra flor. Sí, anda pa' acá arriba. Ah, qué bonita está esta. Ahí está la verde. Miren si la pones. ¿Cómo cuántas flores necesitas pa' cabalar? Un poco, pocas. ¿Sí? Acá, cada vez, por favor, es la cocodrilla. Sí, la que tiene calabaza, en esta parte, en esta parte, está así. Ah, sí. Pero cortando la flor, ya no ha hecho calabaza ahí, ¿verdad? Ya no ha hecho calabaza. La que está calabaza, ya viene con la vuelta. Ya la trae, ya. Ya no ha hecho calabaza. Sí, sí, sí. Aquí sembró otro muchacho. Todos fallan. Estos árboles que están ahí se llaman cascalotes. Se irían. Que el que está allá se llama cuitaz. Tienen su nombre, los árboles. Ellos también. Sembraron como unas seis familias aquí. Diferentes pedacitos. Él sembró para los celotes, nada más. Él sembró varios pedazos. ¿Qué es? Jamaica. ¿Jamaica? Hola, ¿verdad? Oh, sí. Mira, mira. Sí, sí, está acá. Hasta allá es la granja. ¿Ella es Jamaica, está? Sí, aquí está. Ah, mira. ¿Aquí de quién es? Hortensia y Gonzalo. Oh, sí. De aquí, no lo tengo aquí. Oh, ok. Este pedacito. Sí, Hortensia y Gonzalo. Hortensia es hija de mi vecina ahí, de Doña Joven. Ahí sembraron también este pedacito y otro pedacito para allá. Y aquí sembraron varias familias. Como seis familias sembraron aquí, ¿verdad? ¿Y Phyllis? Ah, Phyllis de Chala. Ah, el Chala. Con siete personas, siete, ocho. Todavía quedó campo, ¿verdad? Quedó todo eso. Allí, todo para allá, otras lomas, otro pedazo allá. Gracias a Dios. Que para todos hay, ¿verdad? Sí, mañana venimos a cortarnos otras veces. ¿Por qué? Para hacernos una quesadilla. Que la jefa haga unas quesadillas buenas. Entonces, ¿necesita estarle fumigando porque no salga o qué? Sí, 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 sí. Ya salimos aquí a la avenida. Aquí a la... Está muy dura esa, ¿verdad? Sí, es que tiene caída. Sí, pues. Este señor vende postes, miren. Carga el camión de postes. Ahí está la carretera para allá. A ver, voy a caminar poquito para acá. Este se llama Cuitaz. Este. Se parece a la Shashkua. La que comimos, que les mostré. El pasto verde. Esta palma está bonita, miren. Pero ahorita está mal rotada. Miren el arroyo aquí, que tenemos. Aquí. Saben que... Ah, pero está media revolcada. Debe decir, sí, está buena para visorear, pero no. Está revolcada el agua. Aquí. Y ya tengo mi café listo. Voy a desayunar en el roble, miren. El roble, ya lo llevo de bajada, ya. Y ahí está la abuelita. Ahí está la abuelita, miren. Ahí está la abuelita, echan su cafecito también, allá. Y aquí la jefa anda para allá y para acá, ella. No para. ¿Qué vas a hacer, jefa, ahora? ¿Qué vas a hacer? Voy a moler masa para hacer unas gorditas para desayunar. No para desayunar para no pasar. Las gorditas es que le ponen los asientos de las carnitas del marranito, ¿verdad? Del marrano. Sí, porque estos días pasados compré unos kilos de cueritos y todo eso. Y carnitas y mantequitas también. Y salieron los asientos y de ahí ella va a hacer unas gorditas con los asientos. Anda buscando ella sus partes del molino y no sabe dónde están. Nada más te falta. ¿Qué te falta encontrar? La taza. Lo más importante también para... No me recuerdo dónde la puse. Sí. Miren lo que trae ahí en la mano. Trae pedazos del molino. Y muy buenos días. Es el día de hoy. Aquí anda ella. Aquí amaneciendo. Ya echamos agua a las cubetas que usa ella para gastar. Y ya llenamos la pila también. Esa tiene que estar llena porque se va la luz. Y ya no fue nada. Ahí tenemos el molino. Miren. Aquí mi esposa ya armando aquí su molino. Miren. Lo va armando pieza por pieza. Ella ya sabe cómo hacerlo. Y saben que no encontraba ella sus partes del molino. No es que no se acordaba dónde las había puesto. Y cuando nos fuimos, se las quitamos y le pusimos una bolsa a lo demás. Al fierro más grande y de manera quitamos las partes pequeñas y las pusimos en una bolsa. Y no nos acordábamos dónde estaban. Y ella las encontró. Y ya se las está poniendo ahí. Yo le voy a apretar más lo que necesite. Voy aquí ya que esté moliendo. Sí. Recordando sus viejos tiempos, miren nomás. Dice que ella se molía de unas seis tazas de mis tamal para darle de comer a sus hermanos. Cuánto trabajo era, ¿verdad? En ese tiempo. Hoy ya está más fácil. Vienen las tortillas. Todo bien. Sí, vienen las tortillas a cualquier ranchito. Entran hasta los cerros. Ajá, ya se las traen aquí a la casa aún. Ya le compré su maicito a la jefa para que se haga sus tortillitas también. Y se los vamos a ir mostrando a ustedes. Así va quedando el molino, miren. La abuelita aquí anda, ella. Lavando su jarrito. Y ella también, la abuelita, hace qué hacer. ¿Ustedes creen? La abuelita, ella. El otro día nos fuimos al pueblo. Y cuando llegamos, hallamos todo limpio. Todo, todo, todo. Ella había barrido todo aquí. Ella había barrido. Miren, para que vean que la abuelita ella hace qué hacer y todo, miren. Es chula la abuelita, pues, miren. Les manda saludos, la abuelita. Ella dice, les mando saludos, mujeres hermosas. Miren. Aquí estamos ajustando aquí el molino. Porque estaba sacando la masa un poquito apallenada. Tiene sus ajustamientos aquí. Y yo le sé cómo tu máquina. ¿Eh? Yo le sé cómo tu a la máquina. Pero está bien que se saque la masa un poco apallenadita, ¿verdad? Para ver las bolitas. Para las gorditas, sí, las gorditas lleva, este, la masa tiene que estar un poco apallenadita. Si necesitas que te ayude a que le apriete más, yo le puedo apretar un poquito más. Ya se puso más duro. Si entre más le aprietas, más duro se pone. Eso es el sistema de estos molinos de mano. ¿Quieres que esté suave? Le aflojas nomás. Yo le aflojaba bastante. Pero antes yo no quería que saliera remolida para no ser tan pobre. Sí. Mi abuela me ponía a moler en el molino y yo le aflojaba bastante. Me ponía a moler para los perros. Y le aflojaba bastante. Salía casi... Así terminaba rápido. Ajá. Pero salían bien sabrosas las memelas, si no quiero. Yo, este, me iba a darle la memela al perro y primero le daba una mordida y yo eso le daba al perro. Aquí estamos ya haciendo las gorditas de, de, este, asientitos de puerco. Y van a salir bien ricas. Tiene años que no como esto. Miren, y la abuelita también está haciendo, miren. Ella no se quiere quedar atrás. Ella, este... Es que... Mira, ella dice su tuquerito al estilo de antes. Mira, así cuadradito. No, hombre, con la abuelita. Ah, ya le revolvíte los asientos a la masa, ¿verdad? Mmm, van a estar deliciosos. Miren, don Luis, miren, don Luis, lo que se está perdiendo. Miren nomás. Miren, este comal nos lo trajimos de allá a nosotros. Qué bonito está el comal. ¿No te gusta ese? Sí. Se mira bonito. Como lo está haciendo ella, son los toqueres de elote, ¿verdad? Mira, el comalito sí está funcionando. Bueno, ya las gorditas ya están listas. Sí, sí, a comer, se ha dicho aquí tengo la canela ya listas también. ¡Gracias!